A Dios sea la gloria y honor con poder, por cuanto amo al mundo que a su Hijo nos dio. Jesús dio su vida y sin mancha es pasión, Él abre las puertas del cielo con Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios, escuchad hoy su voz. Gloria a Dios, Gloria a Dios, y con gozo cantad, venid hoy al Padre, en el Hijo Jesús, y dale la gloria, el poder es de Él. Perfecto es la sangre de Cristo Jesús, cualquiera en Él creyó y confesable a Él. Haz vil pecador y fielmente creyó, momento sagrado en Jesús Él confió. Gloria a Dios, Gloria a Dios, escuchad hoy su voz. Gloria a Dios, Gloria a Dios, y con gozo cantad, venid hoy al Padre, en el Hijo Jesús, y dale la gloria, el poder es de Él. Son buenas las cosas que Dios prometió, y grande el gozo en el Hijo de Dios. Más puro, más puro y grande al instante, con Él, transporte glorioso, en Jesús estaré. Gloria a Dios, Gloria a Dios, y con gozo cantad, venid hoy al Padre, en el Hijo Jesús, y dale la gloria, el poder es de Él. Amén. 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 Amén.